¡Aquí está la chica torteras, torteras! ¡Arriba la mano, torteras! Ahora sí, acá vamos a probar a ver si saben. Si no saben, le mandamos de aria mismo. ¡Vamos, Andy! ¡Gracias a tu cuerpo! ¡Dos dedos arriba la mano! 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 ¡Y que viva la tu mano! ¡Dos dedos arriba la mano! ¡Dos dedos arriba la mano! ¡Dos dedos arriba la mano! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos el Narcilla ese! ¡Los se logran perdidos! ¡Sortamos! 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 En el mar está roto rango! ¡Vamos! En el mar está la parejita más alegre La parejita más alegre del fudo ¡Pué! 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 Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo.